saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín estaremos elaborando unos biopreparados de manera orgánica para nuestro jardín la importancia de estos preparados es para mantener la vitalidad de nuestras plantas es indudable que aprender a elaborarlos con el paso a paso es beneficioso así que te invito a que te suscribas porque seguiremos realizando las labores del jardín déjame tus comentarios para saber qué te ha parecido este excelentísimo vídeo pues te quiero mostrar este preparado mineral que aporta vitalidad en las plantas del jardín además desarrolla el tronco lo engrosa le da sanación a las raíces y aporta follaje a la planta por su alto contenido en nitrógeno deberás añadirlo a las plantas en el tronco preferiblemente al caer la tarde para evitar el calor del día esto le servirá para que las plantas cuando lleguen la época de reposo mantengan los nutrientes necesarios para llegar fuertes en la primavera te diré de qué forma lo añadiremos y le añadiremos pozos de café porque bueno porque las plantas este elemento orgánico les brinda importantes nutrientes y minerales para su crecimiento y desarrollo tales como el nitrógeno el fósforo y el potasio en cuáles proporciones las borras de café tienen un 2.1 por ciento de nitrógeno en comparación con el 0.3 de potasio y de fósforo es decir que el nitrógeno es un mayor elemento argarlo de esta manera tiene sus ventajas se ha demostrado que el uso como fertilizante se puede aprovechar como preparado para aportar lo que es la vitalidad en las raíces a pesar de ello tiene otros beneficios en las borras de café y es que mantienen la humedad en el suelo al igual que la tierra orgánica y el estiércol lo que tienes que tomar en cuenta es que a la hora de colocarlo al suelo éste debe estar seco y que la cantidad es importante lo que veremos ahora en esta ficha informativa sobre este abono mineral orgánico es que nuestro café haya sido acumulado o almacenado correctamente para evitar hongos mientras te voy a ir diciendo que le añadiremos granos de arroz conocido también como el agua del arroz este nos provee siete proteínas para nuestras plantas además de fibras y aminoácidos y muchísimas vitaminas como calcio fósforo hierro zinc esto significa que es una excelente mezcla debido a que va a mantener a nuestras plantas fortalecidas con su buen follaje y sin plagas principalmente porque en el cambio de temporada es normal que lleguen este tipo de problemas al jardín ahora te diré cómo haremos la preparación colocaremos una taza de arroz tres litros de agua de riego con la borra de tres cafés le añadiremos una taza de cenizas porque le añadiremos la taza de cenizas porque esto sirve para complementar los nutrientes que se aportan en los anteriores elementos el mayor trabajo de las cenizas en este caso es que a la hora de elaborar este fertilizante suple la función de adherente además protege la mezcla para que la planta pueda tenerla por más tiempo mezclaremos todo y lo dejaremos por 24 horas recuerda abrirle un orificio a la tapa del envase luego cumplida las 24 horas utilizaremos un colador para sacar sólo el líquido de nuestra mezcla a este líquido ya obtenido le colocaremos una medida de agua por una medida de nuestro fertilizante mineral orgánico luego mezclaremos esto y con ello regaremos nuestras plantas recuerda que no es un abono foliar sino que es radicular es decir irá directamente al tronco de la planta esto lo haremos en tres sesiones cada 20 días excepto en invierno dejaremos la planta reposar toda una temporada para pasar al próximo biopreparado el cual debe contener más potasio que es fósforo y nitrógeno les recuerdo que esta preparación es sin olora es decir las borras de café no tienen un aroma exagerado para nuestro jardín mucho menos los granos de arroz así que les invito a que puedan elaborarlo y proporcionárselo a sus plantas ya verás que grandes y fortalecidas se pondrán además estarán listas para el reposo espero que este vídeo documentativo te haya gustado y que puedas hacer este preparado para tu jardín que dios te bendiga y te guarde y y y y y y y Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.